Hola gente, estamos en la segunda parte con el forcito cargado ya acá de escombro y hoy nuestro destino va siendo ya les digo nuestro destino va siendo nuestro destino va siendo pariquera y de ahí vemos si podemos largar una carga para Itapitangui a ver si podemos largar una carga para allá y ya estamos con el forcito cargado de escombro ahí como ven así que vamos saliendo perdonen si no se escucha el audio me paso lo mismo que en el farming 13 no puedo configurar para que se escuche el audio bajito y mi voz se escuche más alta porque siempre se escucha el audio el juego más alto así que bueno, vamos a marcarnos la ruta porque me voy a perder vamos a marcarnos la ruta vamos saliendo nomás porque vinimos rapidísimo la primer parte no se si duró 7 minutos habrá durado la primer parte rápido, rápido vinimos no, este loco se me frenó todo para pasarse de carril se tiró al medio es que lo alcancé a esquivar bueno, vamos a ver si largamos fuerte porque vamos a agarrar autopista camión viejo camión viejo, no dobla que dije yo camión viejo, no dobla forcito 4000 escape directo vamos a prender los foguiños vamos saliendo nomás vamos a meterle pata al viaje son 45 kilómetros la vamos a hacer más o menos a 100 por ahí la verdad que el dorado free bastante lindo el mapa por ser free por ahí pega unos lagazos pero es porque recién comienzo la partida desde la grabación anterior porque no tuve tiempo de grabar ese mismo día entonces recién comiendo la partida desde el día anterior y se está regenerando todo el mapa de nuevo por eso pega por ahí unos lagazos al principio pero es por eso no así que bueno ya vamos cargaditos vamos a 100 clavadumbra ya pónganme acá en los comentarios qué camión quieren que traiga tengo bastantes camiones y si tienen algún camión para pasarme para la 1.34 yo se los aceptaría yo traje este y lo intenté dejar lo más argentino posible aparte de la cal con el vidrio que eso me encanta pero lo intenté dejar argentino porque acá donde vivo yo hay uno igualito igualito con llantas tres puntas todo así es medio bordeaux más bordeaux pero no pude conseguir ese color los foguiños de atrás los tiene también pero tiene tres nomás y no hay tres para este camión pero bueno lo vamos poniendo así como como se pueda vamos a tratar haciéndolo argentino porque estaba el chasis también planchado pero no era argentino así que yo le dejé este y ahí no me quedó bastante, bastante lindo este forcito ya se lo estaré dejando acá en la descripción igual que en la primer parte mirá, mirá, ahí va la gorra si supiera que venimos sin papel en el forcito vamos a acelerar y vamos a pasar esto metele pata, metele pata, metele pata los clavos haciendo de nuevo ahora ahí vamos anda lindo el forcito che bastante lindo anda vayan viendo sextacita, tres puntas cromadas brillan como loco la verdad que se pasó Sousa haciendo este camión no sé si lo hizo él pero porque no me acuerdo yo lo voy a estar dejando el video de Sousa miren este este de acá adelante me ganó trae también un basurero pero semi de los grandes vamos a ir bajando la velocity que acá hay que doblar que me hago el inglés si tengo menos inglés acá hay que doblar así que vamos a ir bajando que lástima que no pueden escuchar el ruido el lindo ronco que tiene no saben lo que suena que linda ruta che vamos a clavarlo ahí a 95 aunque esta ruta ten linda hay curva máximo 80 vamos a bajarle entonces porque si dice máximo 80 nos vamos a pegar un lindo palo ahí va 80 81 ahí lo llevamos miren vayan viendo ese es cañita ese del pack que me instalé era para la 1.33 pero me terminó andando en la 1.34 así que mejor mejor tengo también un chasis acoplado para traer lo que pasa es que se me va de cola cuando freno es para el 1.32 yo creo que es un error de la versión porque cuando lo pongo la 1.34 se me va muy de cola y yo no tengo el launcher es pirata el juego así que bueno no puedo jugar el launcher no puedo cambiarle la versión de Steam digamos ahí venimos a 80 como en el reglamento no queremos que nos agarre un milico porque no tenemos papel en el furcito mirá ni manejan la guantera tenemos que vamos a sacar los papeles y ni tenemos aparte bastante lindo el furcito furcito 4000 climatic radio parlantito parlantito en aquella puerta en esta bastante lindo vayan viendo vayan viendo vayan viendo bastante lindo el furcito que linda escuruguita amigo esta es con un chasis acoplado lo que pasa es que necesito conseguir que necesito que sigan actualizando el mapa de Argentina porque por ahora está San Miguel y está Canuela en el mapa de Argentina que están haciendo para la 1.34 ya cuando lo actualicen otra vez voy a hacer un viajecito vamos a ver si podemos ir vacío hasta algún lado y cargar y irnos hasta el otro y recorrer el mapa por ahora el dorado free va como piña vayan viendo ese colectivito yo creo que lo vamos a acelerar hasta 90 porque no llegamos más vamos a acelerar hasta 90 porque no llegamos lo clavamos a 100 y listo voy a tomar una multa pero lo clavamos a 100 y ya fue si no, no llegamos más se hace más largo el video de para llegar a la ciudad que para que para ir a buscar la carga opa, 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 opa vayan viendo clavamos los frenos como es loco con el forcito vimo ahí a la cana y no, no clavamos frenos porque no llega a agarrar no tenemos papeles máximo 40 acá adentro 40 al máximo acá adentro tomatela vamos a estar dejando la carga por acá yo ya sé no tengo que dejar la carga opa opa vamos a ir dejando la carga por acá nomás suba, suba, suba no, dóblate porcito yo creo que el viaje para ir a buscar la carga fue una papita pero este viaje acá pa, pa, eh se hizo larguito acá era donde tenía que dejar la carga acá a la izquierda ay, no dóblate porcito acá a la izquierda izquierda de nuevo y dejamos la carga porque si no pa, pa, eh tenemos que dejarla acá en esta construcción que nos la van a vaciar viste porque creo que la van a utilizar para hacer cimiento o algo así todos los escombros así que la vamos a tener que ir dejando por acá bueno hasta acá el video de hoy gente ya llegamos voy a ver si nos pasean y ya para el próximo video lo haremos yendo para otro lado así que bueno gente hasta el próximo video nos vemos hasta luego chau 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 ¡Gracias!